Que lindas que son las noches pa' acá y mi coquín Cantando de carpe en carpeco yo viví Comiendo sangre en el río pa' creer de mí Es como el sueño del pibe andando entre los famosos Y todo lleno de gozo estás aquí Y después está el tazo de una tía Coraz, caminas toda la noche pa' lograr un lugarcito De carpe en carpeco pa' un ratito la pechura Vida de la aficionada que me corta A ver, en el día mucha cosa va a disfrutar Vida al otro y en parada y a caminar Contentando a que yo sé lo que es bueno estar Y haces de muchos amigos que también me van cantando Noche y noche esperando por un lugar Mientras tomamos más vino pa' acasivar Ese populo del deseo que quiere salir con fuerza Es mostrando la belleza que tú eres Y así todos los de la iglesia Eso, gracias, muchísimas gracias por esos bailarines